Bienvenidos a nuestro canal, Fútbol Alolapagol. Gracias a Dios pude contribuir con un gol y por ahí con el lateral que ayudó a que terminara en un penal. Con este resultado, están a tiro, pueden acceder a una Copa Internacional, Rodrigo. ¿Cómo lo han tomado a la interna? Muy bien. Creo que era el momento de ganar un partido tan importante porque los otros rivales no nos habían dado chance. Hoy por hoy el objetivo es quedar en el tercer lugar. Nosotros que te conocemos con tantos años, en un momento difícil de tu vida que se te presente el gol, creo que es muy, pero muy importante para ti, Rodrigo. Sí, sí, es bastante importante, es gratificante porque lo vengo buscando hace rato, lo vengo buscando hace rato, esforzándome al máximo de cada entrenamiento para poder lograr la mejor versión de Rodrigo Cuba. Es un año en el cual he vuelto a jugar después de una lesión bastante larga, he estado parado un año y creo que feliz, ¿no? Feliz de poder haberlo logrado en este momento. Y bueno, toca seguir para adelante y sumando para el colectivo. Exacto, Rodrigo. Y veías un ratito en tus redes sociales que se lo dedicaste a la bebé, creo que está de cumpleaños tu hijita hoy día, ¿no? ¿Qué lindo momento para ti? No, mi hija está de cumpleaños mañana. Ah, justo vi ahí que estaban ahí, bueno, y qué momento, ¿no? Cumpleaños tu hijita, tú haces gol y qué gratificante para ti que regreses a este momento, Rodrigo. Sí, de hecho, sí, de hecho, es un bonito regalo para mi hija también. Es un bonito regalo para mi hija también. Y gracias a Dios creo que se dio en un momento oportuno. Siempre la fortaleza de la familia y dedicarle pues a la niña en este momento tan bonito, de verdad. Creo yo que estoy cerrando de la mejor manera el año. Ese era el ideal. Y bueno, viene el año 2022 con mucha ilusión, con muchas ganas de que comience para poder, pero para todo eso primero hay que cerrar bien el año. La última y quiero escuchar lo de ti, Rodrigo. ¿A quién le dedicaste el gol hoy día que ha sido muy significativo para ti y para tu club? Primero, me lo dediqué a mí, me lo dediqué a mí, se lo dediqué a mi hija, a mis padres, a Dios, a Dios sobre todo. Y creo yo que sobre todas las cosas a mí, a mí porque creo que me lo merecía y creo que lo venía buscando.